de la vista de la villa de Merlo hacia abajo miren que bonito que se ve hermoso y van a notar que se destaca un techo celeste rectangular más pegado hacia nosotros el techo celeste más grisáceo rectangular allá abajo está más pegado hacia nosotros ese techo celeste que está ahí abajo es el de la fábrica Sony imagina lo que era subir por ahí no era nada subir porque el camión subía así, era el tema bajarlo con las piedras claro, eso era el tema bien, por suerte se hizo la falta y la dejaron ahí y todo el Valle del Conlara tiene puesto que el Valle del Conlara es un valle fértil el cultivo que predomina abajo es del trigo y del maíz por excelencia en menor proporción sorbo, soja y girasol dos mil ciento cincuenta metros de altura hoy nos tocó el clima, el tiempo como para sacar una panorámica de la nube porque ahí es donde estamos pero todo tiene su encanto no, no nos tocó el acto y no nos tocó el medio el futuro es el tema no nos tocó el Verlo abajo, hermoso. Y la nube que nos está tapando la visión de la cumbre. La nube que nos está tapando la visión de la cumbre. La nube que nos está tapando la visión de la cumbre. La nube que nos está tapando la visión de la cumbre. Si se puede apreciar, creo que sí, allá en las alturas vemos un micro, una combi de turismo bajando de la sierra. Para que puedan apreciar las dimensiones de lo que es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!